Pero en principio, a mí se me vino esto de ponerle este título, procesos de gestión humana en equipos operativos de Tambo, en este concepto de procesos de gestión humana, y por otro lado, es una charla que tiene que ver, o que está abordada con nuestro rol profesional, está dentro de los módulos dictados para profesionales, o sea que agrónomos, veterinarios, tecnólogos, lecheros, técnicos, y cualquier profesión que esté vinculada al sector, y que tenga que ver con los trabajos operativos en el Tambo. Entonces, contarles un poquito de dónde vengo, yo soy médico veterinario, recibido en el año 95, y por diferentes razones, a lo largo del camino, siempre terminé trabajando en la capacitación de personal de Tambo, en el año 1996 me fui al Paraguay, estuve tres años trabajando allá en inseminación artificial, capacitando trabajadores en inseminación, después pasé a la parte de patas, interaccioné con colegas en diferentes rubros, y de alguna manera, siempre terminaba trabajando con el personal operativo de los Tambo, una y otra vez culminaba en eso, y me fui haciendo como una composición del lugar, una visión de la importancia de trabajar con el capital humano, y nada, y de qué podía ser yo como veterinario, y cómo podía crecer en ese aspecto. Entonces, vengo desde ahí, mi mirada viene desde ahí, y lo que sí quiero compartir, porque tiene que ver mucho con el enfoque que yo hoy por hoy tengo de la visión, del trabajo con el personal operativo, es una visión del Instituto del MIT, del Tecnológico de Massachusetts, que allá por la década del 70, Senge y un montón de investigadores científicos muy importantes, psicólogos, sociólogos, etc., generaron toda una línea de trabajo organizacional que ellos denominaron de organizaciones inteligentes o de empresas inteligentes, y que en definitiva ellos mencionaban como una organización inteligente, como aquella que tenía capacidad de reflexionar y aprender tomando nuevas decisiones a partir de esos procesos de reflexión, digamos. Entonces, nada, empecé a trabajar esos conceptos y dije, bueno, entonces vamos a un tambo inteligente, vamos a un sistema de producción lechera inteligente. Comentarles que ellos, en este abordaje del Tecnológico de Massachusetts, que para mí es interesante, digamos, trabajan varias disciplinas, ellos llaman disciplinas, cultivan o desarrollan en los equipos humanos, estas disciplinas que son el pensar sistémicamente, el ir a una visión compartida de las cosas, tener claro cuáles son los modelos mentales que nos juegan permanentemente a las personas, el tema del aprendizaje en equipo y el dominio personal. Son como cinco grandes disciplinas, y eso en definitiva, ellos trabajan con eso para esto de la reflexión y aprendizaje como características distintivas del ser humano y por lo tanto de los equipos o de las personas que conforman los sistemas de producción lechera. Espacios para reflexionar y a partir de la reflexión poder aprender, poder avanzar, si se quiere. Una de las cosas que estaba leyendo la otra vez, esto de la reflexión y el aprendizaje, ellos mencionan que la conversación es una de las herramientas claves para trabajar con personas. Y yo comulgo mucho con esto. O sea, de alguna manera tenemos una capacidad muy grande de hablar de cosas, bueno, del fútbol, de cómo va el tiempo, del clima, pero cuando tenemos que hablar de conversaciones productivas, profundas, que son más profundas que esto de hablar de cosas más bien banales, se nos complica un poco la cosa. Y entonces, el tecnológico de Massachusetts y los equipos estos le dan mucha importancia a esto de la conversación, de la capacidad que tengamos los técnicos para desarrollar y para generar espacios de conversación profunda como herramientas importantes para el trabajo con las personas. Hay una cosa que para mí, yo lo escribí hace mucho tiempo y siempre, por ahí hay gente que ya lo ha escuchado más de una vez, yo creo que el capital más importante que tiene un sistema de producción son las personas que trabajan en él y las vacas realmente son solo unidades de producción. O sea, nos demos cuenta o no, o los productores se den cuenta o no, los tambos son competidores directos por capital humano, o sea, por captar el mejor capital humano. Ya no es un tema de quién tiene la mejor vaca o quién la mejor paradera o no sé qué, sino que la competición directa, el capital más escaso es este y hay una competición directa y en definitiva uno va a trabajar en sistemas que captan el mejor personal y habrá otros que captan lo que queda. Y eso es importante, ¿no? Hay tambos que logran captar las mejores personas y no solamente captar, sino retener. Y hay otros que en definitiva van a captar o van a recibir lo que queda sobre la mesa, digamos, y van a formar sus equipos a partir de lo que va quedando o lo que va rebotando de otros sistemas de producción. Entonces, ¿qué tenemos que ver los profesionales? Porque esta es una charla para profesionales, ¿no? O sea, ¿qué tenemos que ver los profesionales del sector con esto, ¿no? ¿Por qué nos debería importar estas cosas que estamos hablando acá, ¿no? En principio, yo creo que cualquiera que trabaje o cualquiera que esté trabajando en los sistemas de producción sabe lo que vale tener un buen guachero, ¿no? O lo que vale tener un ordeñador confiable. O sea, es como tu mano derecha, ¿no? Es como si se me va este tipo quedo en el horno, ¿no? O sea, todos los que estamos intentando llevar procesos operativos tenemos claro lo que valen las personas. Cuando uno, a ver, evidentemente cuando uno trabaja en los sistemas de producción de leche, los programas operativos en ganado lechero, uno puede decir, bueno, calidad de leche, cuidado de manejo de la vaca en transición, que forma parte de este proceso de crianza de terneras que muy bien Carlos presentó, ¿no? Este hilo conductor, esta visión sistémica de la crianza de terneras a partir de la vaca en transición, a partir del preparto, la reproducción, la medicina preventiva de las podales, o sea, las rengueras, cualquier programa operativo tiene un denominador común y ese denominador común son las personas que lo llevan adelante en la diaria. Por lo tanto, nos guste o no, como profesionales, evidentemente hay algo que tenemos que empezar a conocer de cómo trabajar con las personas. Evidentemente ya no es suficiente con tener claro los procesos desde el punto de vista técnicos o duros que hacen que la crianza obtenga resultados eficientes en cuanto a mortalidad, prevalencias de arrea, neumonía, o la calidad de leche sea lo que tenga que ser, o la eficiencia reproductiva desde el punto de vista de la técnica de inseminación, de la detección de celos, del uso de la prostaglandina. Más allá de lo técnico, el denominador común de todos estos procesos pasa por las personas y por lo tanto hay aspectos humanos que deberíamos empezar a considerar dentro de nuestros programas de trabajo. Está mancada la computadora, no sé por qué. Entonces, cuando uno va a esto de la guachera, esto de los programas de guachera, hay evidentemente cuando uno trabaja con estos equipos, el control de los factores de riesgo, el monitoreo y el diagnóstico precoz, el tratamiento rápido y efectivo, la registración, son todos puntos claves que muy bien los estuvo desarrollando Carlos, la importancia de todo lo que es el monitoreo, de entender los factores de riesgo, de entender lo que significa un diagnóstico precoz. En definitiva, el desafío que vamos a tener como profesionales o como técnicos, evidentemente va a ser con la capacitación, pero también con aspectos que tienen que ver con la sensibilización, con la estimulación de los equipos humanos y con sostener a largo plazo los procesos operativos en los sistemas. Un rol profesional, una parte del rol profesional que a mí me gustaría conceptualizar es, y no hay duda de eso, que en las profesiones tenemos un importante lugar en la construcción del capital intelectual de los equipos humanos. O sea, el saber hacer, el saber y el saber hacer de las personas que trabajan en los sistemas de producción de leche es clave. O sea, Carlos también lo expresó en su momento, incluso mostró trabajos internacionales bien interesantes al respecto de técnicos reconocidos donde mostraba lo eficiente que era capacitar a las personas. O sea, el proceso de capacitación sin duda es una valiosa herramienta que nos ayuda a lograr muy buenos índices sanitarios, productivos. Eso sin duda que está presente. Ahora, también me gustaría comentarles, transmitirles cuál es mi visión y mi experiencia en esto del camino de la capacitación, los procesos operativos en el campo, la medicina preventiva en el campo. Yo hace algunos años, ya hace varios años, había escrito cosas como estas que están expresadas acá. Yo había puesto esto, no es suficiente con enviar personas a realizar cursos de inseminación, de podología, de crianza de terneros. Muchas personas emprendedoras y entusiastas que aprenden nuevas tareas ni siquiera llegan a aplicar lo que aprendieron en el establecimiento. El sistema de trabajo no está preparado para recibirlos, se sienten solos en la lucha de solucionar la problemática, no encuentran valoración de su esfuerzo y palatinamente abandonan las tareas para las cuales fueron entrenados. En algún momento yo escribí esto porque daba cursos permanentes de capacitación de personal y de repente yo volví al campo y me los encontraba un tiempo después y aquello que no lo pude hacer, el sistema no estaba preparado para recibirlos. O sea, esa capacitación después no terminaba siendo efectiva o siendo tomada por el predio por diferentes razones. O sea, y por otro lado, hay algo más que la capacitación, hay algo más que conocer las bases técnicas de los procesos. Y también esto, ¿no? Esto es el área preparto y el área huachera. Como un ejemplo concreto, digamos, de alguna de las áreas que tienen que ver con más allá de conocer procesos de cómo dar el calostro o medir las inmunolobulinas, ¿no? Este conflicto o estos conflictos que muchas veces ocurren entre las áreas, ¿no? El famoso conflicto entre el área preparto y el área huachera de los tambos grandes, ¿no? El manejo del parto y el calostrado versus el proceso de crianza, ¿no? Esos terneros que se mueren en la huachera en los primeros días, pero en realidad el huachero dice, no, en realidad están atendiendo malos partos, me los calostran mal, ya me llegan mal, ya me llegan jodidos, ¿no? Entonces, se me mueren a mí, pero no es mi culpa, es el que atiende el parto, ¿no? Entonces, esas disputas, estos desentendimientos, enojos y enfrentamientos están en los equipos operativos del campo. Yo dentro de los materiales de lectura que compartí para este módulo, estaba esto de la visión compartida y ahí ponía este ejemplo y algún otro, recuerdo aquel que, ¿no? del ordeñador que está ordeñando y le paren vacas o comienzan vacas con trabajo de parto en la sala de ordeñe, ¿no? Porque el que arma las panillas de secado se equivoca, entonces está re quemado con eso. O sea, las disputas, ¿no? De este tipo, ¿no? Y que muchas veces estas disputas nada, ¿no? Terminan en esto de, bueno, vos encárgate de lo tuyo, que yo me encargo de lo mío y a otra cosa mariposa, ¿no? Y eso queda ahí en los sistemas. Entonces, evidentemente, estos aspectos van más allá de la parte técnica, de la parte operativa, neta, de un proceso, ¿no? En este caso, de un proceso de guachera. Yo tuve muchos años, desde el 2002 hasta hace un par de años trabajando en México, yendo dos veces por año e incluso a veces más, tres veces por año a México y ahí yo conocí a un cubano mexicano, un tipo increíble que se llama Rafa Telechea. Este hombre trabaja en tambos de 10.000, 15.000 vacas en ordeña, en la zona de Torreón, en Querétaro, en Aguascalientes, y él me decía, me decía, mira Juan, si lográs un equipo no importa cuántas vacas te pongan, los fierros no son nada, la gente es todo, me decía Rafa Telechea, ¿no? Y en esa zona de México es muy común todo este personal que está acá, como están cerca de Estados Unidos, me acuerdo que reciben a Sheila Mawir para entrenados en terneros, reciben a Noce para entrenados en nutrición, reciben a los mejores técnicos, o sea, son equipos operativamente, técnicamente fuertes, reciben mucha capacitación, pero este concepto de equipo que Rafa mencionaba, se refiere al entrenamiento de personas solamente, estamos hablando de cursos de capacitación, cuando nosotros hablamos de equipo, ¿de qué estamos hablando? un equipo tiene que ver con la capacitación, eso define un equipo y es solamente ese aspecto, porque es muy frecuente hablar de trabajar en equipo y de construir en equipo, pero el tema es discernir de qué estamos hablando cuando hablamos de construir equipos, yo digo, tuve la fortuna y lo recuerdo y hablo mucho con él, con este hombre, con el Rafa de Lechea y realmente estas fotos muestran mucho más que capacitación, muestran un equipo en el amplio sentido de la palabra, muestra la fusión de parte intelectual y parte emocional y son equipos digamos con una exigencia laboral muy grande, son tambos increíblemente grandes. Entonces, esta gente del Massachusetts o sea, Peter Senge y los colaboradores de Peter Senge es una línea muy grande de gente, un equipo muy grande, dice que bueno, que para abordar los cambios en un sistema, para abordar los cambios realmente profundos en un sistema, el mayor potencial para el cambio tiene que ver con poder llegar a trabajar con las actitudes y las creencias de los equipos humanos, eso que ellos llaman los elementos intangibles, o sea, lo que no es tangible, lo que no tiene que ver con algo que yo puedo tocar, operativo, un protocolo, una tarea, algo que no lo puedo, no es tan tangible, que tiene que ver con la actitud. y esta línea organizacional mundialmente reconocida, en empresas muy importantes, abordan desde este lugar el concepto, y tienen este esquema que a mí me parece interesante, ellos hablan de trabajar en los equipos ese cambio duradero que lleva a un aprendizaje profundo, si se quiere, entonces, por un lado evidentemente trabajar en las aptitudes y en las capacidades, en lo que es el conocimiento, en la capacitación, pero a su vez también poder generar una experiencia para poder trabajar con la sensibilidad, con la conciencia, y que eso va de alguna manera a ir trabajando con la parte actitudinal y de las creencias de las personas. Es interesante esto, ¿no? El tema es cómo lo bajamos a la bota de goma, esto, ¿no? Cómo, bueno, porque todas estas cosas, cuando uno empieza a decir, me suenan lindas, pero, ¿no? Cómo uno puede estas cosas que son llevadas adelante por las investigaciones a nivel organizacional en las principales universidades del mundo, que muchas veces a mí me suenan muy lindo, pero, bueno, ¿cómo podemos aterrizar estos conceptos? Entonces, yo creo que esto del aprendizaje entonces profundo tiene que ver entonces a través de vivir una experiencia de alguna manera que sea distinta en los equipos. Y de vuelta, esto no es un proceso, perdón, esto no es una foto de un momento, una actividad de un momento, una charla, esto es un proceso. Cuando uno decide abordar estos temas, uno decide trabajar a largo plazo. nada diferente de llevar adelante programas técnicos de guachera o de calidad de leche, no es una charla de guachera o no es una charla de mastitis o de inseminación, hay que sostener, es un proceso. Por lo tanto, el humano también es un proceso. No es una charla, no es, es una forma, una metodología de, de la misma manera que tenemos una metodología para trabajar en calidad de leche y el uso del CMT y el uso de esto y el uso de lo otro, entonces para 200.000 cédulas para acá, para allá, tomamos decisiones, de la misma manera que Carlum presentó y tiene una metodología, también deberíamos pensar en que esto del humano es un proceso que va mucho más allá de una charla o debería ir mucho más allá de una charla. La parte organizacional, la gente que trabaja en el mundo empresarial, en las organizaciones, hay una fórmula que siempre mencionan que ellos dicen, mira, capital humano es igual a equipos de trabajo, si vos tenés capital tenés equipos, pero ellos hablan de que el capital o un equipo de alguna manera es esto, es una parte intelectual, el capital intelectual de las personas, lo que el equipo sabe hacer, estas son las actitudes y las capacidades técnicas que tiene la gente y el capital emocional que son las actitudes y las creencias y en realidad ellos lo que te dicen es que mira, esto es una multiplicación, vos podés tener mucho intelecto en el equipo, pero si tenés poca parte emocional, metida, seguramente tenga cero equipo, porque es una multiplicación, de alguna manera los equipos conjugan intelecto con emoción, con la parte emocional, con esto de formar parte y yo quiero formar parte, yo creo que si uno va a los equipos de fútbol y a los equipos de fútbol no sé, no sé si es muy distinto, cuando veo a Suárez no sé qué, hay mucho compromiso, hay mucha emoción, no solamente saber jugar en el fútbol, sino que esto de la camiseta puesta, lo emocional, entonces, esto del capital intelectual de vuelta, sin duda, la profesión veterinaria, agronómica, los tecnólogos lecheros, los técnicos que trabajen en el sector obviamente que tienen en esto una poderosa herramienta, bajo mi forma de ver y tratando de ponerle algún punteo, esta herramienta es poderosa para formar equipos y esa capacitación es técnicamente correcta, es sencilla y práctica, plantea objetivos claros para la gente ofrece un método de trabajo y si es pedagógicamente excelente, o sea, si los cursos que damos para el personal bajo mi visión, es mi mirada esto, simplemente es mi mirada, pero yo creo que si los cursos que damos técnicamente son correctos y esto es muy importante porque hay que discernir bien lo que dar al personal operativo que es lo poderoso porque hay muchas cosas y discernir un curso operativo de nivel es un gran arte y a mí me encanta escuchar a Carlos Catraquea porque lo hace fácil a mí me lo escucho y lo veo y digo lo parió la guachera me la hace fácil pin 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 presta atención acá, acá y acá pin y técnicamente es correcto hay mucho hay mucha academia atrás de cada concepto una de las cosas que le escuché a Carlos fue que me pareció brutal y siempre lo recuerdo lo recuerdo cuando él ponía este ejemplo y llevó el riesgo de padecer una enfermedad y pone esta balanza el equilibrio entre el desafío microbiológico medioambiental y la parte inmunitaria del tipo esa balanza eso es poderoso técnicamente que seguramente Carlos lo recogió de otros técnicos si fue construyendo porque esto en realidad uno va construyendo eso pero me pasó yo trabajé muchos años en patas y trabajo dando cursos en podología y cuando yo empecé a trabajar en patas era la podermatitis y era la cosa y era no sé qué y la úlcera del rústel había un montón de conocimientos pero no era sencillo había que operativizarlo entonces para los técnicos yo creo que acá tienen un gran lugar de laburo y yo cuando me recibí lo primero que me compré fue un cañón y una cámara fotográfica para poder armar cursos que tuvieran esta característica o sea y acá estamos construyendo capital intelectual y esto permite lograr buenos indicadores no tengan la menor duda es así pero no necesariamente construye equipo y o nos ayuda a retener equipo gente no necesariamente pero sin duda que es muy importante este esta parte del rol ¿no? el rol profesional en la capacitación intelectual de los equipos operativos y de vuelta técnicamente correcto sencillo práctico objetivos claros método de trabajo pedagógicamente excelente hagan su mayor esfuerzo buenas fotos la foto habla mucho más que mil palabras lo menos es más al grano ¿no? hay mucho para hacer en este aspecto pero yo creo que mucho más también hay para hacer en la capacitación como una poderosa herramienta para el capital emocional y es como una vuelta de tuerca ¿no? es el mismo caballo de Troya a mí Carlos Catraquia cuando trabajaba en Argentina un día me dijo y nunca me voy a olvidar Juan porque íbamos a hablar de estos temas con los equipos operativos de los tambos y me dijo lo mejor es que no te vean venir no sé si te acordás Carlos pero me dijiste Juan lo mejor es que no nos vean venir ¿por qué no? porque hablar de personas es complejo en el sistema ¿no? o sea del humano entonces ok es a través de la capacitación introducir o o dar aspectos para tocar y para trabajar con lo emocional sin duda y la capacitación es una poderosa herramienta para el capital emocional si construye un ambiente que promueve la participación reconoce reconoce el saber de los equipos da posibilidades a las personas de crear no busca archivos expiatorios y genera oportunidades de mejora salarial para la gente bajo mi mirada y esto tiene que ver con nosotros con los profesionales o sea tiene que ver con nosotros ¿no? o sea construir una capacitación con estas características tiene que ver con el equipo tiene que ver con esto ¿no? bueno estoy viviendo una experiencia diferente ¿no? estoy y a su vez vos sabés que mejoré esto y el loco habló con el dueño y me mejoraron el sueldo o me pusieron un un este un incentivo por resultados ¿no? o sea en definitiva vivir esto que decían ¿no? vivir la experiencia de algo distinto ¿no? construir un ambiente distinto ¿no? esto ¿no? abordar acá es esto de la sensibilidad me reconocen quien soy promueven mi participación ¿no? y no estamos hablando de charlas motivacionales yo lo digo porque y no tengo nada contra las charlas motivacionales me encantan y muchas veces voy a la charla de los que se cayeron en los Andes y me parecen brutales y o me parecen muy buenas y tienen su lugar pero muchas veces a mí venían productores o venían gente y me contrataban me decían mira te quiero contratar para que lees para que me motives un poco a la barra dale una charla motivacional no pero no no es una charla motivacional de lo que estamos hablando ¿no? lo que estamos hablando es de construir ambientes laborales y de nuestro rol en esa construcción entonces en determinado momento te voy a decir no mira charlas motivacionales no doy ¿no? o sea no no quiero hacerlo así ¿no? no creo en eso ¿no? entonces y esto y esto es particularmente cierto cuando el sistema nos pasa por arriba o sea cuando y ahora estamos en otoño invierno viene la lluvia viene el barro viene el frío el sistema nos pasa literalmente por arriba y esto es muy común en los sistemas lecheros uruguayos uno y otra vez uno y otro otoño y otro invierno veo equipos humanos agotados las personas no necesitan cursos de capacitación en ese momento no necesitan o sea a mí me acuerdo que me llamaban ¿no? porque claro explotaban las rengueras y anda no vamos a dar rengueras porque vamos a dar esto que 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 pero en realidad esa persona ya sabe de rengueras porque ya tuvo 20 cursos a veces en realidad lo que necesita es un espacio en donde la gente pueda expresar su frustración en donde se reflexione lo que nos está pasando hay que tomar decisiones porque estamos rodeados de barro estamos hasta las manos y esto no pasa por mejorar los procesos pasa por tener un espacio para expresar la frustración que tenemos yo yo creo que los sistemas lecheros tienen que entender que tiene que haber un espacio para poder hablar a calzón quitado las cosas y expresar la frustración porque la frustración forma parte de estas cosas entonces digo en este caso es eso o sea realmente las personas no necesitan capacitación necesitan contención necesitan hablar necesitan estar seguros de que no lo están mirando como como culpables necesitan apoyo pero es muy común que cuando los indicadores se disparan pa 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 otra vez y es esto no de chivos expiatorios de miedo y de falta de resultados porque cuando las papas queman porque esto es así no uno hace los mejores esfuerzos pero más o menos vas bien y de repente los indicadores se te fueron entonces ya la mortandad se te fue la otra se te fue por mil razones porque es algo biológico porque es algo dinámico entonces y esto es un ejemplo concreto yo no sé si te acordás Carlos pero este creo que era el Tero ¿te acordás? yo me acuerdo que y este era el encargado del preparto este era el de la guachera este era el veterinario del tambo las esposas y yo me acuerdo que cuando fuimos este hombre no quería venir estaba en la casa y tenía mucho miedo de ir a la reunión para hablar de la guachera tenía mucho miedo tuvimos que ir personalmente hasta la casa me acuerdo estaba medio arrodillado ahí en cuclillas tomando mate arrodillado en cuclillas tomando mate en la puerta de la casa y le digo vamos a hablar un poco y era en realidad lo que tenía un gran miedo un gran miedo de que en definitiva los resultados que no estaban andando en la guachera le explotaran en la mano que no y estos aspectos son ahí o sea nos podrá gustar o no nos podrá gustar pero evidentemente si comulgamos y llegamos a a a coincidir con que ok en los procesos las personas son la base fundamental estos aspectos tenemos que tenerlos claros yo hoy hablaba creo que con Joaquín Barca que me llamó que es alguien que está haciendo el doctorado de calidad de leche impresionante y justo no sé me comentó varias cosas y salió el tema de los protocolos y no sé qué y los protocolos son herramientas muy interesantes los protocolos son herramientas muy importantes y estos protocolos me acuerdo que los hicimos en Argentina para terneros para los problemas de las patas de las vacas para no sé protocolos pero también son una herramienta los protocolos no es más que eso y los protocolos estoy cansado de ver protocolos pegados en los tambos que nadie mira y llenos de telaraña en definitiva y están ahí en su momento tuvieron un empujón y después quedan ahí que son una herramienta valiosa si lo son que ordenan la cancha que simplifican por supuesto pero pero yo creo que como técnicos no un como un desafío no cómo implementar estas ayudas de forma efectiva cómo bajar los protocolos a la bota de goma que las personas hagan propios estos protocolos aplicar sostener los protocolos es como un desafío muy importante de los profesionales que intentan llevar adelante programas de medicina preventiva a los tambos tanto sea de guacheras de calidad de leche de patas de lo que fuera muchas veces yo creo que también los protocolos yo he sido testigo de los que los protocolos generan un gran estrés es como el estrés de los protocolos todo el mundo está y el técnico dice bueno no pero el protocolo no cumpliste esto y eso hay que tener cuidado mi experiencia es que hay que tener cuidado en los equipos humanos con estos protocolos porque en realidad muchas veces se trata de analizar y de llegar de común acuerdo a un protocolo propio lo mejor es enemigo de lo bueno y hay veces que el sistema no puede implementar el protocolo que se está pidiendo no lo puede hacer por diferentes razones por lo tanto muchas veces no se trata de ir con un protocolo técnicamente excelente y a rajatabla luchar porque ese protocolo simplemente yo prefiero eso lo menos es más ok de este protocolo ¿qué podemos hacer? ¿a qué nos comprometemos? al punto A y al punto B ok quedémonos ahí vamos avanzando después o sea analizar y llegar de común acuerdo a un protocolo propio lo que el sistema permite implementar o simplemente el equipo humano puede hacer en ese momento entonces poderosa herramienta pero con flexibilidad entendiéndola dónde apretar cuándo apretar cuándo aflojar cuándo es ultra necesario que es ser muy exigente cuándo hay flexibilidad porque los sistemas biológicos lo permiten porque a veces los factores de riesgo disminuyen mucho entonces uno puede ser más laxo y ya no hay tanta pero trabajar con eso lo otro que es muy importante es el feedback para mí como mecanismo yo siempre digo tenemos muy claro los feedbacks a nivel biológico y entonces si nos preguntan bueno el control endróquino de la reproducción y el feedback entre el hipotálamo la hipófisis y no sé qué o la liberación de GH su mediador hepático de IGF-1 y no sé qué los feedbacks biológicos lo tenemos claro sobre todo estoy hablando de los veterinarios cuando me refiero a estos ejemplos o los tecnólogos lecheros que hemos trabajado mucho con ellos en la carrera que llevamos adelante pero el feedback es un importante mecanismo a nivel de eso la importancia del intercambio del feedback de la apuesta en común de recoger la información de los tambos pero a su vez después hacer que esa información le llegue a la gente esto que tomaste este dato que tomaste no sé qué que se lo presentamos al dueño del tambo porque en definitiva son los indicadores mirá estos son los resultados que estamos obteniendo por lo tanto generar espacios de comunicación efectiva con un feedback claro sobre dónde estamos parados sobre qué resultados tenemos es muy importante entonces yo estas fotos yo en el 2007 estuve en Nueva Zelanda como cuatro o cinco meses girando por toda Nueva Zelanda y estas fotos son de ahí de esa época esto me pareció brutal esta foto que está acá abajo no sé si se ve un día yo estaba en un tambo y esto me pareció brutal este es un extensionista del Derien Set y esto es el equipo operativo y entonces luego venía en la moto y de repente se iba caminando para el tipo y ahí mismo sobre el pucho agarra el equipo lo sienta y ahí se empieza brutal empiezan a analizar en forma participativa las cosas esto es una foto de Nueva Zelanda de una sala de ordeñe donde yo formaba parte de eso y yo decía guau entonces impulsar y promover yo creo que espacios de transmisión horizontal de conocimientos puestas de objetivos laborales y análisis de resultados en conjunto entre nosotros el personal y esta figura que está acá que ahora vamos a ver el dueño el propietario análisis participativo en la búsqueda de respuestas y soluciones a problemas o sea búsquedas internas para problemas propios ¿no? yo creo que muchos resultados están dentro del propio equipo y a veces terminamos trayendo consultores o trayendo gente de afuera o trayendo para que nos digan cosas que en realidad ya sabemos pero que en algún lugar no hemos encontrado la vuelta para avanzar en eso que ya sabemos ¿no? Entonces esto tiene que ver con y esto uno de los materiales de lectura que yo les había mandado para este taller era un artículo que se llamaba visión compartida ¿no? que es una de las disciplinas del Massachusetts ¿no? o sea llevar a los equipos a eso de visión compartida y disculpen que le escriba todo esto porque esto lo saco textual de uno de los libros de Sengue tal vez lo traduje mal del inglés ah no perdón este no este lo traje textual pero en español pero digo esto esto es esto ¿no? ellos dicen esto ¿no? en el corazón de todo proceso de elaboración de una visión compartida se haciosa la creación de espacios donde la gente de todos los niveles pueda hablar con franqueza dar su opinión y ser oídas por sus pares y por los directivos para ser auténticamente compartidas las visiones deben surgir de la reflexión grupal ¿no? el sentido compartido de las cosas consiste en una percepción colectiva de qué es importante y por qué lo es seguramente esto es muy diferente a recibir desde arriba las directivas que nos venga dado el sentido de lo que hacemos etcétera disculpen tal vez sea mucha letra tal vez no debí poner este slide pero simplemente para citar a Senge que es un autor para mí que es brutal para citarlo nada más en esto de la visión compartida y en definitiva es como ir construyendo estos espacios pero de vuelta esto no es un toco y me voy esto no puede ser una charla de un día o una actividad de un día sino que esto tiene que ser una forma una metodología sostenida en el tiempo a mí me gusta mucho el concepto de comunidad y es muy común ahora en la educación está bastante de moda hablar de las comunidades de aprendizaje o sea comunidad estaba buscando el otro día el origen de la palabra comunidad la etimología de la palabra y bueno en definitiva es esto del cambio o intercambio compartido por todos pero por qué traigo este concepto de comunidad acá porque primero esto tomar contacto con que cuando uno dice comunidad esa palabra comunidad qué cosas nos trae a cada uno de nosotros qué nos genera la palabra comunidad trabajar en comunidad qué cosas nos genera un espacio comunitario trabajar comunitariamente en comunidad y primero ir a eso qué cosas nos genera eso y lo traigo en este concepto de la comunidad en la huachera porque mi experiencia ha sido trabajando con colegas que se rompen el alma para bueno Carlos Cataque Asuno que se rompe el alma para poder sostener y ganarse el pan con programas de crianza de huachera en tambos comerciales muchas veces uno como técnico está muy solo y el propietario del tambo está muy lejos de todo esto y en realidad uno termina como construyendo una comunidad ahí de la huachera entre el personal operativo y el técnico de referencia ese espacio que es muy personal muy íntimo muchas veces está por fuera de lo que el dueño del tambo o sea entonces a mí me viene esto como los de afuera son de palo excepto de decir ok nos preocupamos mucho por los ruidos de afuera lo que ok no a lo nuestro ok si vos sos el encargado de la huachera tu burbuja muchas veces es esa y a veces es ahí es trabajar ahí aunque hay que tener una visión sistémica lógicamente pero y ver el todo pero pero es muy importante muchas veces que ese equipo que está comprometido con esto forme ese espacio comunitario y desde ahí traigo esto porque muchas veces los veterinarios están muy solos en esta lucha porque el dueño del tambo o el propietario no lo ve todo esto y el tipo está por fuera y uno o ustedes lo que no que están en la diaria tratando de que la gente preñe las vacas le dé el calote a los terneros monitoree la huachera pingui pingui y son los que tienen que sostener ese proceso es como un desafío muy heavy y a veces es muy en soledad entonces este concepto de comunidad me parece muy importante me parece muy importante chequeo ¿cómo vamos hasta acá? bien bárbaro creo que la barra está absolutamente prendida bien entonces también hay una cosa que yo como profesional como veterinario les quiero contar les quiero compartir yo un día hace muchos años estaba leyendo un libro en aquel momento vivían los tambo haciendo patas de vacas y dando cursos de capacitación para entonces leí un libro que hablaba de un limón y su limonero y el libro hacía un relato donde decía en determinado momento el limón tomó conciencia de sí mismo se miró a sí mismo y dijo pa qué lindo árbol que tengo el limón ¿no? se miró y dijo pa entonces el autor del libro el limón estaba en un estado de limón centrismo y ahí fue como un flechazo ¿viste? pa la vi ¿por qué? porque en realidad yo en aquel momento vivía mucho en esta postura ¿no? y creo que me iba mucha sangre a la cabeza y mi visión era una visión muy digamos acá ¿no? la pata y no sé qué y vivía con los tacos ortopédicos y la cirugía la amputación del dedo y la cirugía y no sé qué pim pum y en el primer momento me dije pa yo estoy sufriendo el síndrome de la pezuña o sea y me lo definí dije ok y ya me hice la alteración que sufre un individuo por estar todo el día recortando pezuña de vacas pero claro yo me ganaba el pan con eso o sea entonces en definitiva pasé a creer que la pezuña era el centro del universo y veía todo en función de la pezuña por lo tanto estaba en un estado de pezuña centrismo y claro y yo iba con mis protocolos y mi historia y el equipo muchas veces decía ahí viene otra vez este loco con las patas a ver qué quiere yo no quiero en realidad estaba muy en esto y en realidad también lo empecé a ver en otros lados por ejemplo el síndrome de la crianza de la ternera llámese a la alteración que sufre un individuo por estar todo el día rompiéndose el alma para llevar adelante programas de crianza de terneras el tipo pasa a creer que la crianza de ternera es el centro del universo y ve todo en función de la crianza está en estado de crianza de ternera centrismo y en realidad ve eso y exige al personal en eso y no logra levantar la mirada a otra cosa y estos aspectos a mí me parece que son muy importantes de tener claro más allá de lo que nosotros hagamos el personal de los tambos hace un montón de cosas y recibe un montón de interacciones del dueño del tambo del no sé qué y yo tengo mi objetivo profesional pero la gente está sometida a un montón de desafíos Juan Manuel para no digamos no sé si vayan a tocar el tema pero nos consultan un poco cómo juega digamos en esta dinámica la potenciación de los líderes en un grupo sí ahora voy a eso es una excelente pregunta buenísima y voy a eso gracias por la pregunta muy buena pregunta bien entonces entonces y lo mismo me pasa a ver y el turco está ahí y no lo digo por él pero digo pero me ha pasado con tipos que hacen reproducción me ha tocado hacer 500 kilómetros con un tipo que hace reproducción y me va hablando de los programas y ATF y se usa medio centímetro de estrógeno o uno de estrógeno o el ovario y no sé qué y el tipo pero es su vida es su vida está bien el tema es poder darnos cuenta pero yo creo que esto tiene un impacto muchas veces en los equipos humanos yo en el artículo uno de los artículos que le di de pensamiento sistémico puse a Marco Podestá y acá hay gente muy joven que no lo conoce no lo conocieron a Marco que era un profesor de facultad un tipo increíble yo no lo llegué a tomar lo conocí personalmente no lo llegué a tener como profe pero leí todos sus apuntes y me rompió la cabeza yo decía ¿qué dice este tipo? no lo entendía una de las cosas que yo le leí a Marco Podestá en uno de sus trabajos decía este es Marco Podestá perdón este es Marco Podestá y todos estos son veterinarios de Costa Rica él trabajó mucho con veterinarios en Costa Rica en medicina preventiva bueno es una larga historia pero Marco decía lo que sucede en el interior de los hombres en su conciencia está profundamente influido por lo que sucede a su alrededor yo cuando leí esto dije wow entonces yo digo bueno pero en definitiva esto es como esto del bienestar animal o sea lo que Marco me está diciendo acá es como esto del bienestar animal para que se me me trancó acá me decía esto yo digo bueno las vacas también obtienen la información de lo que las rodea a través de sus sentidos y a partir de lo que captan eso determina su comportamiento ¿no? o sea los hombres esto están profundamente influidos por lo que sucede a su alrededor y es como esto del bienestar animal de las vacas y en definitiva lo que captamos por nuestro sentido y bueno es un estímulo que va acá ya lo conocemos esto a este eje al sistema nervioso autónomo a esto a toda esta historia y en definitiva cuando uno recibe esos estímulos depende que estímulos recibe pero si esos estímulos no son muy agradables va a liberar un paquete hormonal y que en definitiva va a consumir energía o para la huida o para defenderse huir o para algo productivo depende ¿no? depende de donde yo estoy ¿no? entonces la pregunta que yo siempre me hice en su momento digo bueno Juanma ¿cómo está ese ambiente exterior del equipo que vos estabas llevando ahí? ¿no? ¿a qué condiciona ese ambiente a las personas? ¿no? o sea ¿qué condiciona ese ambiente a las personas ¿no? ¿cómo influyo yo en ese ambiente exterior? ¿cuál es mi aporte como profesional? ¿estoy recargando los equipos? ¿estoy complicando la vida de los equipos? ¿estoy no considerando algunos aspectos como estos que venimos hablando? ¿estoy generando estrés en la barra? ¿a dónde los estoy condicionando? porque mi acción tiene un impacto en los equipos sin duda ¿hacia dónde va ese impacto? entonces yo creo que construir un ambiente laboral sano y de confianza en donde las personas se sientan a gusto es el mayor objetivo y esto es un proceso profundo de gestión de confianza o sea como profesionales yo creo que ayudar a construir ambientes laborales sanos donde las personas estén a gusto es clave y esto en la guachera en el tambo y seguramente en cualquier ámbito ¿no? me pasa a mí con los equipos de laburo a nivel educativo ¿no? o sea yo intento hacerlo no lo digo que lo logres pero les juro que lo intento de tratar de construir un lugar donde la gente se sienta a gusto o esté bien y acá les quiero traer capaz que yo esto una vez estaba estudiando una tesis de doctorado del área organizacional que me encantó una muchacha que hizo una tesis un doctorado tremenda y entonces tomé el contacto con esto del contrato psicológico ¿no? que es muy muy abordado por la psicología organizacional en las empresas fíjense de que de los autores cuando lo describieron ¿no? década del 60 más viejo que el ojero del mate pero era la base para entender el comportamiento organizacional la salud de las personas mentales todo lo que era todo lo que era el manejo de las personas ¿no? y esto del contrato psicológico tiene que ver con esto de las expectativas de las personas ¿no? tiene que ver con esto de la creencia o sea por un lado uno tiene un contrato que es puro y duro ¿no? entra a laburar y tiene un contrato firmado o lo que fuera que uno tiene las tareas a realizar eso es lo contractual lo duro lo que está en el papel ok tu tarea es ser guachero y por lo tanto ser guachero implica ser pinga 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 más allá de eso hay algo que se llama en psicología se llama contrato psicológico que son las expectativas que todas las personas tenemos cuando trabajamos en un lugar tenemos expectativas y esto es muy importante de entender porque los contratos psicológicos dependen o están muy asociados a la confianza de las personas a la confianza al respeto de que la otra parte de la relación es fiable tiene buena intención me va a tratar bien o sea tiene que ver con eso ¿no? y una cosa que me parece muy muy interesante de compartir también es el otro concepto que es este concepto de la esto del del contrato psicológico no replicable o sea es el grado que un individuo o nosotros cada uno de nosotros percibe que su actual contrato psicológico no es fácilmente alcanzable en otro lugar en otro tambo eso es esa percepción de que me quedo acá porque y esto tiene que ver esto tiene que ver con con retener a los empleados con talento en un entorno muy competitivo ¿sí? los tambo compiten contra UPM contra la soja contra la ganadería de carne contra informática o sea el talento se va ¿no? entonces esta sensación de que lo mío no es replicable tan fácilmente en otro tambo tiene que ver con los elementos diferenciadores ¿no? lo que la persona siente como bueno lo diferencial y yo que le traigo un ejemplo yo Daniel Laborde es un médico veterinario es un colega y a su vez un gran productor lechero con el cual interacciono hemos interaccionado varias veces lo conozco obviamente de hace muchísimos años pero pero en los últimos años hemos interaccionado muchas veces en cursos para gestión de capital humano y yo acá les muestro algunos elementos diferenciadores de de Daniel Laborde en su tambo ¿no? esto de de lo que hace de que la persona no no sienta tan fácilmente replicable lo que tiene en otro tambo él dice mira colaboro en llevar los hijos a la escuela doy rápida solución a las cosas que complican la diaria todos estos fíjense y muchos otros que no quise poner acá pero digo simplemente los pongo acá y fíjense ¿no? y si nosotros vamos a nuestro rol doy espacio a que me planteen lo que piensan y las cosas que están necesitando esto es una diferencia esto es un diferencial de la borde en la gestión de sus equipos operativos esto que hablábamos ¿no? de una capacitación donde se da espacio a la gente a que diga lo que piensa perdón eh busco hacerlo sentir importante reconozco sus logros prometo solo lo que puedo cumplir estoy ahí en los momentos complicados de alguna manera son todos estos aspectos que hacen a uno o que tienen un gran impacto en la retención de los equipos humanos tiene que ver con esto del capital emocional ¿se acuerdan? que estaba el capital intelectual y el capital emocional es esto del salario emocional toda aquella compensación que no estamos hablando de plata que un profesional que un veterinario que un agrónomo que una empresa puede ofrecer a sus empleados y que hacen la sensación de que lo que tiene no lo consigue tan fácil en otro lado lo difícilmente replicable del contrato psicológico y también siendo muy claro yo trabajo muchísimo con gente joven las nuevas generaciones y acá hay un cambio generacional muy importante y esto daría para una charla entera de los baby boomers hay mucho trabajo en cuanto a esto y esto es muy importante antes uno trabajaba lo típico era un trabajador muy leal al empleador sin cambiar de trabajo o sea un tipo que ingresaba y se moría ahí toda la vida y nunca cambió el único laburo que tuvo esto era muy frecuente antes ahora hay un cambio muy importante de generaciones entonces ya hay otra concepción de los contratos laborales hay un cambio de trabajo cambio de trabajo de manera o sea la parte es más flexible más fácil la empleabilidad ya es más débil ya no es que me meto en un lugar y si me quedo bueno hay que ver entonces o Brian es otro otro profesional de este equipo del Massachusetts el loco plantea esto hoy por hoy lo que se trata es conseguir seguidores voluntarios o sea seguidores voluntarios es más lo plantea en un cuadro que lo puse acá se los puse porque me parece súper interesante él dice mira los requisitos para enfrentar el cambio desde el 90 para adelante dice mira es la distribución del poder y el aumento de la autodisciplina bueno pensamiento sistémico mejorar mejoramiento de la conversación en los equipos y el seguimiento voluntario son cuatro aptitudes dice Brian por las cuales yo voy a apostar todo me dice o sea en definitiva hacer que esta persona que está acá esta se llama Lupe que Joaquín que Dani que Cecilia sean seguidores voluntarios quieran estar trabajando ahí no se quieran ir vale la pena estar ahí ya voy a ir terminando porque uno habla siempre de indicadores y es muy común en la profesión y no los indicadores de Fucrea los indicadores de esto los indicadores de monitoreo cómo monitoreamos esto bueno yo creo que hay una cosa que es muy importante para uno cuando uno trabaja en esto del humano que es tan difícil y yo por favor yo acá no estoy dando ninguna receta yo estoy compartiendo una visión algo en lo que creo e ideas o tips por donde poder transitarlo que pueden ser tomadas o no y está bien pero esto de los indicadores porque es difícil ponerle un indicador a lo humano uno puede decir bueno ok tenés indicadores de un tambo entonces evaluás la rotación de personal y vos ahí podés hacerte una composición de lugar de la cultura organizacional del tambo bueno yo me gustaría plantearles el concepto de indicadores no cuantitativos sino cualitativos de los sistemas y yo quiero que lean este cuaderno ¿se logra ver este cuaderno o no? si si se lee si y esto es un cuaderno de tambo como hay tantos entonces esta mujer acá María escribe en el cuaderno hola te dice te cuento que poseo o sea información muy valiosa para mi dueña o sea para ella ¿no? el cuaderno dice te cuento y para vos también y para vos también te pido por favor que no me vayas a extraviar te lo agradezco mucho cuaderno de María tambo 1 y fíjense en este caso es de Mastiti fíjense lo que es los cuadernos de María la fecha lo que es este cuaderno como hay tantos entonces yo lo que digo es que es que mi visión es es el poder de esto ¿no? o sea es un factor clave para trabajar en esto es aprender a ver y significar los pequeños detalles los pequeños avances y logros de las personas y grupos ser conscientes de lo que está sucediendo poder ver y reconocer esos detalles como indicadores cualitativos de calidad ¿cuánto vale María? ¿cuánto vale esta persona en un equipo humano? ¿cuánto vale este cuaderno? y y yo no quise porque tengo otros ejemplos de comederos diseñados por trabajadores o trabajadoras en guacheras tengo muchísima cosa ¿no? pero no la quise porque se me iba a ir muy largo ¿no? pero en definitiva es aprender a ver cosas que las pasamos por alto estamos tan obsesionados por los protocolos estamos tan obsesionados por esto ¿no? porque me pasaba a mí ¿no? el síndrome de la pezuña ¿no? ¿no? el locomotion score y el no sé qué wow ¿no? y en realidad yo tenía un montón de indicadores que eran fundamentales que eran fundamentales pero eran fundamentales si los reconocía y los ponía sobre la mesa en el equipo los hacía conscientes porque si no pasan desapercibidos ¿eh? pasan desapercibidos y María hace eso porque es una genia porque es una cra pero tiene muy poca valoración muchas veces y esto del liderazgo que alguien preguntaba esto lo aprendí trabajando en Argentina en un tambo allá con unos colegas Gustavo Montero y Fabio no me acuerdo el apellido este es el Pelusa y esto este es un ordeñador que recién entró y este es otro que y ellos trabajaban mucho este concepto ¿no? de ordeñadores o operarios formadores de operarios me parece muy poderoso Pelusa es un líder es un líder es respetado porque es un buen tipo porque sabe mucho porque tiene más de 30 años en las fosas de ordeño no sé cuánto o 25 y es muy respetado por lo tanto es un líder natural por lo tanto en las capacitaciones los líderes naturales deben formar parte de esto porque también tiene que ver con reconocer a las personas esto que estábamos hablando ¿no? o sea esto que estábamos hablando ¿no? o sea María y su rol pedagógico en el equipo María es una líder si le doy el lugar para que sea líder si la reconozco como una líder te registro porque lo es en potencia ¿no? pero yo como veterinario como agrónomo como técnico la tengo que ver es esto de aprender ¿no? uno mira pero no ve María es una líder una líder para sus compañeros queremos que registren ahí tenés a la líder de los registros miren esos cuadernos están todos los registros ahí ¿querés que el equipo registre? María tiene que enseñar a registrar tiene que para registrar por lo tanto yo voy a a integrar a María en el equipo como docente y me va a ser más liviana la carga de intentar como profesional hacer que la gente registre entonces los liderazgos son muy importantes sin duda hay que aprender a verlos los liderazgos los tambos están llenos de líderes las empresas ¿no? el mundo ¿no? hay mucha gente con mucha con don de liderazgo ¿no? el liderazgo para mí tiene que ver con el compromiso ¿no? gente comprometida el liderazgo tiene que ver con ser buena gente ¿no? buenos tipos o sea un tipo bueno el tipo bueno el peluza es un buen tipo hace mil años sabe pila de ordeñe ¿saben cuánta gente cuántos técnicos recibió peluza a lo largo de sus 25-30 años de tambero? ¿cuántos cursos de calidad de leche recibió el peluza? ¿saben cuánta gente cuántos técnicos cuántos consultores en calidad de leche este era un tambo muy grande donde el peluza trabajaba y pasan guacheras te encontrás con guacheros que recibieron no sé capaz que 30 40 50 cursos de guachera que les llevaron técnicos de todos lados consultores saben un montón pero un montón y de patas me pasaba a mí yo muchas veces iba y yo ¿y yo qué tengo que enseñar acá? entonces lo llamaba para vení Carlos vení fulano vení escúchame contá vos la historia ¿cómo es esto de las patas? ¿qué tengo que hacer yo acá a esta altura del partido? ¿puedo estar apoyando? ¿puedo estar colaborando? ¿puedo estar no sé viendo casos difíciles? ¿puedo estar haciendo una cirugía que tal vez no puedan hacer de pie o lo que fuera? no importa ¿no? pero digo pero sin duda esta era una buena estrategia liderazgos internos para equipos operativos yo ya estoy terminando y les digo de vuelta ¿no? el Rafa Telechea este cubano mexicano un gran maestro en formación de líderes todos estos burices son líderes pero porque el Rafa los hace líderes ¿no? Daniel Laborde un productor y un técnico que todos conocemos me parece que es acá tienen otra persona que tiene una gran capacidad de liderazgo y esta persona que está acá el ingeniero Germán Pellatón este del departamento de Tarariras ¿qué es lo que tienen estas personas para mí? si yo les tuviera que decir porque los considero todos tipos muy sabios en esto de la gestión de equipos operativos y esos son los resultados que tienen ¿no? porque Daniel los resultados que tiene en el tambo la baja rotación de gente que tiene no es una casualidad Germán Pellatón tiene un bilorato de gente que quiere entrar a trabajar en los tambos que él trabaja tiene colas de gente para trabajar y eso no es una casualidad el Rafa de Lechea en México todo el mundo quería trabajar con el Rafa ¿no? agrónomo veterinario técnico lechero bueno entonces ¿qué es lo que tienen para mí? y bueno tienen habilidades para construir ambientes que les hacen bien a las personas ambientes donde la gente quiere estar y por lo tanto tienen seguidores voluntarios eso es lo que tiene Daniel Laborde lo que tiene Germán Pellatón lo que tiene el Rafa de Lechea tienen seguidores voluntarios gente que quiere trabajar con ellos punto porque sirve porque vale la pena porque crece porque le van a pagar bien porque va a ser reconocido culmino con esto y lo traigo porque porque para mí es muy importante Marco Pogestad decía no hay una vaca enferma hay un tambo enfermo en sus apuntes lo que me costó entenderlo pero pero lo que decía después lo entendí ¿no? y tenía que ver con esto tenía que ver con tenía que ver con estas cosas que en definitiva la vaca o el ternero de la guachera que se enferma es la consecuencia de un sistema de producción que no funciona de buena manera por lo tanto tratar el ternero o la vaca no es la solución definitiva hay que ampliar la mirada y entender lo que está pasando a nivel de todo el sistema para dar una respuesta de fondo al problema esto de la visión sistémica y teniendo a estos jugadores como elementos claves entonces ahí recordando a Marco Podestad pionero en lo que es medicina preventiva en Tamos en Uruguay y cierro simplemente esto hay como se me ocurrió poner un poco esto como para llevar a casa como para pensar identificar identificar tres aspectos principales del trabajo de cada uno que cree que uno siente que no contribuyen con el trabajo de los equipos humanos operativos que tres aspectos me están haciendo ruido que tres aspectos me están haciendo ruido y lo otro es esto identifica entonces a partir de eso tres acciones que va a realizar a partir de mañana para mejorar esa situación bueno a partir de mañana yo en mis equipo operativo eso ahí era un poco dejarles como para para rumiar eso compartir nada bibliografía hay muchísima cosa pero Capra que Avenato de Pera Salolmo bueno esto es gestión de personas de medicina preventiva en tamos comerciales de la buiatría acá desarrollé muchos más conceptos la serie está muy inteligente Rosenberg comunicación no violenta esto del equipo del Massachusetts la quinta disciplina Spangenberg bueno hay muchísimas cosas pero bueno era un poco lo que quería compartir con ustedes como visión de esto y nada voy a dejar de compartir ahora para para ahí chequear con ustedes bueno muy bien Juan Manuel me encantó tu charla una presentación bien bien interesante espero que a todos les estés representado igual y seguramente debe haber un montón de comentarios pero yo voy a arrancar haciéndote una pregunta personal sí digamos a mí me parece esto sobre todo cuando pusiste los ejemplos de ubicar a los tipos que son líderes de los equipos y hacerlos partícipes de las actividades de capacitación ¿has tenido la oportunidad de ponerlo digamos en marcha en equipos de inseminación artificial? no en inseminación artificial yo a ver en inseminación artificial mi desempeño laboral fue digamos durante varios años pero pero digamos en una parte de mi vida donde yo no no trabajaba en estos aspectos no este digamos entrenando personal en técnicas de inseminación artificial o sea que en ese punto especial no en inseminación no pero particularmente en todo lo que es medicina preventiva podal lo he hecho una y otra vez una y otra vez este lo he hecho también a veces en el tema de aguacheras también me ha pasado que he participado con algunos otros colegas trabajando en esto y hemos puesto también a gente digamos como como pedagogos para el resto del equipo pero en inseminación no turco no tengo ¿cómo lo cómo lo haces operativamente? o sea si estás teniendo una una presentación suponete y sabés que Juan Pérez es el que la rompe porque hace 20 años que está arreglando patas es decir a ver Juan contanos un poco cómo cómo arrancás con esa dinámica un poco los conceptos prácticos sí absolutamente así esto es esto es esto es sencillo no yo este exactamente no uno va porque muchas veces estas charlas ya se dan en la propia en la sala de espera del tambo a veces en determinados momentos algo muy informal a veces sí son cursos más establecidos o cosas más concretas pero yo ya los conozco ya los tengo identificados a las personas sé quiénes son y directamente les doy el lugar directamente le digo porque aparte a veces me pasa que sé que que la persona atendió o hizo tal cosa y entonces le digo ya sé y entonces traigo específicamente la historia esa para que la cuente y lo traigo y le doy el lugar y le digo escúchame bien y cómo lo haces y realmente a mí me parece brutal aparte porque una cosa que me pasa o que me ha pasado mucho es que claro uno es veterinario y trató de ejercitar la destreza al máximo para poder recortar pezuña pero una cosa que no me deja sorprender es la habilidad de esas personas que no tienen una formación formal pero tienen una inteligencia que va por otro lado que te dicen una cosa que nunca lo había pensado así te descoloca me pasaba cuando enseñaba a inseminar en Paraguay por ejemplo a personas que ni siquiera hablaban español solo guaraní y los tipos metían la mano de primera y canulaban cómo lo hacían no sé a mí me llevó una vida a canular a mí me costó muchísimo canular estos tipos no sé por qué a la segunda canulaban te miraban y te decían y por ahí te leí y por ahí te leí y canulaban entonces eso es muy enriquecedor también Buenas noches Juan Manuel desde tu mirada ¿qué pensás que podés recomendar a nivel de sistemas o a nivel de técnicos trabajando en los sistemas o a nivel de organizaciones que tiene que incluirse este módulo dentro de la formación de un técnico de un profesional hola para detectar problemas en el sistema para estar capacitado para trabajar en grupos de trabajo o integrar grupos de trabajo pensás que todavía las organizaciones y la no sé cómo decir la la UDELAR bueno UTEC tendría que fortalecer más eso para que los profesionales salgan con esa herramienta dentro de su currícula yo creo que sí o sea a ver cuando uno va a un sistema de producción no podemos desconocer que la persona forma parte del sistema o sea eso es una cosa que es muy clara está la vaca está el recurso forrajero está la maquinaria está lo que quiera pero también está el hombre y por lo tanto no abordar académicamente profesionalmente aspectos vinculados a las personas es una falta es una de las patas que nos falta entonces yo creo que sí yo creo que es fundamental incorporar en la currícula aspectos de este tipo de la producción veterinaria en el caso de los tecnólogos lecheros nosotros ustedes tienen una módulos específicos cinco horas semanales que se dedican a esto para tomar contacto con uno mismo para el desarrollo personal porque una de las cosas que yo creo que para trabajar con personas y el Massachusetts lo describe también de forma clara también hay que trabajar con uno mismo hay que trabajar con uno mismo con modelos mentales que uno tiene con formas o sea hay mucho para trabajar en el desarrollo personal pero para no ser la larga creo que es un área del conocimiento que tiene que estar incluida dentro de las currículas de la producción agraria sin duda ¿y qué le recomendás a un técnico que esté trabajando en un sistema que ya haya detectado problemas que tenga mucho potencial y que ya haya detectado problemas de relacionamiento humano ¿por dónde empezaría? ¿o tendría que empezar ese técnico? ¿qué se le recomendaría? ¿que arme una instancia no sé si semanal o mensual de charlas dentro del establecimiento para resolver esos problemas? ¿o qué le recomendás a ese técnico por dónde o sea un técnico que esté a cargo de algo ¿no? ¿cómo le recomendarías que empiece? yo creo que en esto de las recomendaciones pero es difícil recomendar cosas a ver yo creo que el caballo de Troya lo quiero plantear así esto ¿no? ¿cuál ha sido mi experiencia? cuando uno habla de personas o de gestión humana es como no me dudas con eso ¿no? esto de psicólogo ¿no? no, pará ¿qué es esto? terapia ¿no? es como que es un tema que no es tan sencillo ¿no? de hecho cuando uno habla de dar se arman charlas sobre esto capaz que van 50-60 personas ponés una charla de reproducción sincronización de celos y no sé tenés 300 tipos ¿me explico? o ponés una charla sobre calidad de leche y tenés 500 tipos o sobre terneras nos pasa mucho esto ¿no? o sea el aspecto humano es difícil entonces yo creo que el tema en cuestión para abordar lo humano es la parte técnica ok si el problema es calidad de leche hablemos de calidad de leche si el problema es crianza de ternero hablemos de crianza de ternero si el problema y es a partir de eso que se trabajan aspectos humanos en realidad uno debería el concepto es que uno no va a aportar nada sino va a lo que uno intentaría hacer uno tiene que aprender a la respuesta está en el grupo uno no va a aportar soluciones uno lo que tiene que hacer es clarificar la conversación para encontrar la solución pero no es uno no tiene que cargarse la mochila de que uno es el responsable en que la gestión humana funcione y que no sé qué en realidad el rol de uno es de acompañar coordinar clarificar iluminar eso ¿no? y utilizando el propio tema ¿no? técnico ¿sí? para ir liberando o destrancando eso ¿no? situaciones de chivo expiatorio situaciones que no estaban muy claras situaciones es eso ¿no? entonces tranquilo bajar la pelota una de las cosas más duras son las expectativas ir con pocas expectativas ¿no? porque cuando uno va con mucha expectativa se frustra lo humano es de a poquito ¿no? tal vez como todo en la vida ¿no? pero ir con bajas expectativas poco una reunión capaz que lo menos es más en vez de semanal quincenal ¿no? con excusas de no sé qué ir generando un ambiente ir construyendo ese ambiente ¿no? esa sería como de alguna manera una forma una estrategia y de vuelta no creerse que uno tiene la solución uno no va no tiene ninguna solución la solución en todo caso la tiene el grupo y uno lo que tiene que hacer es ayudar a ese grupo obviamente ¿no? hay que capacitarse digo yo en mi búsqueda personal me fui tomando muchos cursos de especialización mucha cosa no tengo nada dominado ni nada superado fracaso como el mejor pero todos los días siento como que voy creciendo en estos aspectos ¿no? y bueno y está y estoy convencido que el humano es importante y que técnicamente hay que darle cara ¿no? por algún lado hay que darle cara ¿no? no sé si te contesté Fernanda por ahí me fui mucho por las ramas un comentario Juan Manuel de la Argentina nos pone un poco el énfasis digamos en el sentido de que el vínculo con el tambero es sumamente importante y me parece a través del comentario que puede ser puede ser que alguien hubiera pensado de que vos minimizás digamos el animal adentro del tambo pero me parece que no es ese el concepto como que la vaca lechera no fuera tan importante y si es más importante personal pero yo creo que vos me parece que los los énfasis los pusiste desde otro lado y no es porque la vaca no es importante obviamente pero me gustaría que te esplayaras en eso un poquito Juan Manuel si no tal vez no fue feliz la expresión o lo que o lo que yo intenté decir no 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 a ver obviamente que la vaca sin vaca lechera no hay tambo o sea sin vaca lechera no hay leche está claro yo lo que quiero decir es que es que vacas lecheras de buena de alta calidad hoy por hoy es fácil conseguir o sea es accesible una vaca lechera hoy por hoy hay muy buena genética en todos lados y una vaca lechera no es el capital más escaso lo que el capital más escaso y más valioso es el capital humano o sea no hay muchos jugadores y hay muchos nenes para ese trompo digamos hay mucha demanda entonces en realidad desde ahí venía mi mirada o sea que aquellos tambos que logren captar y retener el mejor capital humano están en mejor condiciones de funcionar o sea desde ahí venía mi mirada y yo quiero decir una cosa acá que quiero que se me entienda pero quiero decirla porque porque para mí es importante yo yo tuve posibilidad de trabajar en muchos lugares y he trabajado en tambos donde para nada prestan atención a lo humano ni a estas cosas que estoy hablando y tienen buenos indicadores también y ahí un día me vino el conflicto digo pero como es esto entonces pero un día me di cuenta que en esos lugares por ejemplo tuve la posibilidad de trabajar en Estados Unidos en la Universidad de Gainfield capacitando personal hispano pero el porcenal hispano que están en Estados Unidos no puede irse a ningún lado es como la meca para ellos tuve posibilidad de trabajar en sistemas de producción donde trabajaban con inmigrantes indocumentados y en realidad esa gente no tenía alternativa tal vez suene muy duro esto que estoy diciendo pero pero en México también yo lo que estoy hablando es yo creo que se puede hacer lechería ganar-ganar y en eso es lo que yo creo y yo creo que el Uruguay tiene que ir por una lechería ganar-ganar o sea el Massachusetts dice no se puede divorciar el crecimiento de las personas del desempeño económico superior de las empresas no lo podés divorciar no lo podés divorciar o sea vos podés lo podés divorciar si tenés personal que no tiene posibilidad de irse a otro lado está claro está claro ahora 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 cuando vos estás en un lugar y donde la demanda es UPM ahí vas a entrar a competir directamente y si vos querés retener ahí viene el cuello de botella todo esto entonces perdón si me fui pero quería decir estas cosas porque son importantes porque hay muchas formas de hacer lechería en el mundo es clarísimo Juan Manuel tenemos a Diego levantando la mano adelante Diego bueno buenas noches buenas noches Juan Manuel hola Diego como estamos primero que nada muchas gracias por la presentación brillante estoy muy acostumbrado a escuchar varias charlas ya de Juan Manuel y como siempre siempre me aporta mucho a pesar de que muchas veces él dice que dice lo mismo pero esa misma historia a vista de diferentes ópticas es muy importante en realidad cuando levanté la mano fue para hablar un poquito de esto que consultaba Fernanda pero me parece que quedó colgado la pregunta o el comentario de la señora que pregunta sobre o que comenta sobre que muy bien lo explicó Juan Manuel en la presentación pero ella no dice que no es importante ni que ni que Juan Manuel diga que no es importante la vaca creo que se me ha interpretado ahí disculpen que me meta ahí pero soy medio viejo en esto y medio bandido a veces y me pongo a interpretar cosas ella creo que lo que quiso decir es que el vínculo vaca o tambo persona que muy bien lo manifestó Juan Manuel con la tomada de las palabras de Marco Podestá son la clave y ella lo manifiesta de otra manera tratando de levantar ese vínculo o sea como lo externo y lo interno me parece que por ahí pero no quiero decir cosas que capaz no son por eso capaz que que se fue un poco el tema por un costado creo que al final se reclamó no sé ella reclamaba incluso que le hicieran el mensaje no sé si querés comentar algo más Juan Manuel sobre eso pero yo en realidad por lo voto que quería era por tema curricular pero adelante capaz que no 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 acá estoy tomando contacto con lo que decía Susana Sitz no comparte con el animal no es importante yo creo que está que está ya lo intenté clarificar este gracias Susana Sitz por por tu comentario y con respecto al tema curricular yo quería decir un poco porque por lo que mismo he dicho lo he escuchado muchas veces nosotros le invitamos yo soy profesor en la universidad en la universidad de la república de Uruguay y felicitaciones a todos por la organización de este taller brillante y nosotros lo tenemos lo invitamos siempre Juan Manuel a darnos un pantallazo no lo tenemos en la currícula universitaria sin duda pero quería que él nos comentara y acá se intercambiara un poco por eso por eso preside la palabra porque a mí me ha pasado algo obviamente soy una generación muy vieja pero me ha pasado algo que como que demoré mucho en hacer el tweet en estas cosas las he escuchado las he seguido las he visto y así todo todavía no lo tengo el click hecho y hay un tema que él dijo en la charla que a mí por lo menos yo no le había prestado atención nunca que es el tema de tener una metodología porque yo de repente lo veo el problema lo visualizo pero sigo con mi síndrome del pasto manejómetro o el síndrome de la nutrición de la vaca o el síndrome de que lo mío es lo más importante y pierdo esa referencia entonces la metodología el cómo mantener esa metodología que un poco era lo que preguntaba Fernanda yo creo que capaz que es mucho más importante esto que está haciendo en este taller ustedes a medida que se va adquiriendo la experiencia que es intransferible sin duda para mí la experiencia intransferible es algo que se va adquiriendo ir como que poniéndole más al proceso este proceso a mí por lo menos me ha costado mucho pero yo soy medio burrote de repente es por burro que me pasa esto y por testarudo y capaz que hay que meterlo en la currícula de entrada medio trepo y dejarse bromar un poco eso era lo que quería comentar y muchas gracias nuevamente a todos a Ojo Manuel por la presentación y a los organizadores del taller felicitaciones gracias Diego un abrazo grande gracias Diego una cuestión que me pareció re interesante Juan Manuel porque es una cosa que vivimos hay una empresa lechera acá en el Uruguay muy grande que yo tengo un vínculo con la cuestión de la capacitación de los inseminadores y es increíble lo que vos transmitís de que la gente en los tambos que vos trabajaste en los Estados Unidos no tiene a dónde irse y digamos y no importa mucho si el personal digamos si se abarcan estas temáticas que vos estás planteando o no porque en definitiva la gente va a tener que hacer lo que tiene que hacer pero acá nos encontramos en el Uruguay por ejemplo con que la construcción es este un competidor formidable en el sin duda en el tambo y yo me ha pasado de manera concreta que hay que hay inseminadores de primer nivel que no los tengo se van para se van para la construcción sin duda y te querés matar turco y te querés matar el secreto y por eso me parece que la charla es bárbara porque nos deja pensando el secreto es cómo retenerlo claro y no siempre y no siempre o no necesariamente es dinero o no únicamente dinero si sin duda y no necesariamente es dinero obviamente que el dinero es importante de eso no hay duda pero no es lo único y yo he tenido he tenido ejemplos a lo largo del camino de gente que ganaba bien en el tambo le pagaban bien pero se fue por otras cuestiones de relacionamiento se fue por otras cuestiones o sea que no solo es dinero lo otro que quería decir es que es muy hay que aprender yo traje dos o tres personas traje a Germán Bellatón como ejemplo traje a Daniel Laborde yo podría nombrar otros podría nombrar otros hay gente que hay que verla trabajar cómo trabaja con el personal y son nuestros son uruguayos están al alcance de la mano porque me parece que es fundamental ver lo que hacen y por qué la gente no se les va del tambo y por qué Germán tiene un bibliorato de gente que quiere entrar a trabajar con él por decir un ejemplo no 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 no